Por una cabeza de un hombre postrillo que justo a él le hallan lo que ha llegado y que al revés desaparece de si es que no sabe ser más, no sabe, no hay que jugar. Por una cabeza me dejó de un día de aquella poquitiburrón mujer que al jugar el sonrido del amor que está viviendo, que me enloquece a todos los hombres. Por una cabeza toda la poquitibura, su boca que besa, por la latín pesa, calma la paquitibura, por una cabeza y ella camina. Por una cabeza toda la poquitibura, su boca que besa, calma la paquitibura, su boca que besa, por la latín pesa, por una cabeza yo jugué mil veces y no vuelvo ni siquiera. Pero si el urfina me quiere al pasar, su boca de su robo y me quiere al pasar. Basta de carrera se acabó, el latín pesa, un final reñido, yo no vuelvo a ver. Pero si algún pico llega a sentir que no pico, yo me juego, entero que le voy a hacer. Por una cabeza toda la poquitibura, su boca que besa, por la latín pesa, calma la paquitibura, por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perder de mí? Reveje la vida para que... ¡Bien! 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 ¡Bien!